El gran pueblo que firme y constante El gran pueblo que firme y constante Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial Libertad de juzgar y en la cumbre Ya su solio por siempre firmó La cadena de mil servidumbres Pochabamba esforzada cambió De sus hijos el noble ardimiento Su altidez y el nuevo sin mar Despertaron el peligro aliento De cien pueblos que van a luchar A luchar y el sol de septiembre radiante Redecrando el amor inmortal El gran pueblo que firme y constante El gran pueblo que firme y constante Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial Ministerio de Educación Fue el primero, fue el primero en la lucha marcial